Mi hijo tiene algo en el teléfono Quizás descubra un día cómo desbloquearlo Porque la tecnología avanza Pero yo prefiero invertir 9 dólares Y yo saber dónde están mis hijos en todo momento Que me apaguen el teléfono Van a gozar porque se lo desconecto por un año Usted es su papá Tiene que poner la regla en su casa Desde pequeño, enséñelo, instruyalo Si tiene que castigarlo, usted lo castiga con amor Sí Te voy a castigar y te voy a meter en el cuarto No, no lo mete en el cuarto Haga lo que yo hago Te me sienta ahí Que te voy a dar una historia bíblica Te voy a hablar Ahí está mi hija que no me deja mentir Yo le empiezo a hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis Y cuando un día lo regañé le dije La puerta de esta habitación Usted me la mantiene sin seguro No, no que es mi habitación No, no que es mi habitación Págame renta Págame mi renta No, que este es mi cuarto No, pueda ser tu guarida Tu baticueva Pero esta es mi casa Aquí mando yo Cuando usted se case Y se vaya Usted mande en su casa pero en la mía mando yo que hizo mi esposa un día ella le dijo te voy a arrancar la puerta como no pudo le quitó el llavín y tenía que meter una media le estoy dando idea a los padres para que hagan con sus hijos pero no queremos hijos rebeldes hijo respete y valora a sus padres respete y valora a sus padres está tomando foto padre no lleve a ira a sus hijos amelos entiéndalos tampoco los maltrate no estamos en África no estamos en Latinoamérica a mi me daban con cable ustedes viven ustedes no saben muchos de ustedes que un padre lo castigue a mi me castigaban con sílabas te ti je que no i si yo le tenía que decir a mi abuela a mi mamá que me rápido y no me hable porque me deletreaban todos los golpes que me daban hay algún papá que lo a mí me a mí me me criaron así y cuando yo llegaba a casa ajena lo primero que hacía era que me paraba como un soldado al lado de mi abuela de mi mamá de quien yo estuviera y me decían hijo ¿quiere agua? yo hacía así miraba a mi abuela y mi abuela me decía así con la yo sí sí y hoy en día tenemos una no quiero ni decirlo para que no se me ofendan la gente de las redes padres irresponsables alcahuete que ven a sus hijos rompiendo yo una vez invité una familia a mi casa y me rompieron como tres cosas y el papá así sentado a mí me iba a dar algo y yo como mi esposa me conoce le dije ya yo vengo y me fui y me tuve que tirar en la cama acostarme boca abajo para poder gritar para que no me escucharan por padres irresponsables y los hijos rompen gritan vienen a la iglesia lloran y los papás no sáquelo a mis hijos desde pequeño mi esposa los sacaba allá afuera se los llevaba al baño aquí en esta iglesia y los nalgueaba yo tengo una que era bien ahí está Nelly que no me deja mentir es más Angie era bien traviesa y siempre salía ungida del baño salía llorando con lágrimas y la gente ay que bonita tocada por el espíritu y mi esposa si el espíritu santo la tocó no tú me pegaste por eso con la unción del espíritu le digo esto para hablarle en serio ahora hay muchos de ustedes que están atados la pornografía es del diablo Dios me habló esta madrugada hay personas que han perdido matrimonios de años han perdido negocios han perdido oportunidades por la pornografía y esto afecta tanto a hombre como a mujer porque hay un estereotipo que esto afecta solamente a los hombres afecta a hombres y a mujeres yo no te voy a decir que pase pero el espíritu santo me mostró a muchos yo estaba esta mañana intercediendo y me mostró a muchos atados y ya es tiempo de que tú sueltes las cadenas es que no puedo ven al altar y suéltalas yo quiero orar por ti ponte la mano en el corazón por eso dije al principio cada cojo sabe porque pierna cojea yo quiero que ahí en tu interior tú le digas al Señor que te perdone que te restaure que te limpie ahí en tu mente dile Señor tú sabes que estoy teniendo esta lucha tú sabes que estoy teniendo esta batalla tal vez tú eres de los que la pierna le tiembla cuando escuchan a Bad Bunny o cualquier otro cantante mundano o quizás te gusta hacer cosas indebidas dile al Señor que te ayude hoy no mañana no pasado hoy que rompas las cadenas hoy que haya una transformación en tu vida hoy si hay un espíritu que te ha estado atacando que te ha estado persiguiendo hoy vas a ser libre no mañana no pasado no el mes que viene no hoy en el nombre de Jesús la palabra de Dios Dios dice que si el hijo del hombre libertare seremos verdaderamente libres y si el rompe las cadenas será para siempre todos somos cristianos los que estamos acá habrá alguien aquí entre nosotros que diga hoy quiero entregarle mi vida al Señor hoy me quiero reconciliar con Cristo hoy quiero empezar a caminar este camino con el conscientemente que que Gracias por ver el video.